¿Cuál es el proceso para llevar a cabo una asesoría exitosa? Iniciemos con tener todo listo antes de empezar una asesoría, lo cual mencionaremos a continuación. Debemos tener espacio para la recepción del usuario, tener lista nuestra mesa de trabajo, tener sillas cómodas, estar preparados con nuestro órgano de aceites esenciales, tener listos nuestros aceites diluyentes, tener listo nuestro formato de registro. ¿Qué otros requerimientos necesitarás para llevar a cabo tu evaluación? Cliente real, una persona que desempeñe el rol del cliente. Laptop, desktop, celular con videocámara, su respectivo cargador y multicontacto eléctrico. Conexión a internet, navegador web y procesador de textos digital. Antes de empezar una asesoría, recordemos que debemos brindar tres aspectos básicos ante cada asesoría. Mostrar amabilidad, siendo esta la manera de brindar un trato cordial y empático. Tener siempre en cuenta el tener el cabello recogido y o peinado. Y una vestimenta libre de manchas, luciendo un maquillaje discreto, uñas cortas y limpias. Y por supuesto, siempre la forma de cómo explicaremos deberá ser de forma detallada, de cómo se debe realizar la aplicación, uso de los aceites esenciales. Ahora sí, empecemos el proceso para llevar a cabo una asesoría exitosa. Punto número 1. Recibimos al usuario. Al momento de llegar, el usuario lo saludaremos de manera cordial de acuerdo al horario en que nos realiza la visita. Le pediremos amablemente nos proporcione su nombre completo y lo anotaremos en nuestro formato de registro. Le preguntaremos el motivo de su visita a la asesoría y a continuación lo registraremos nuevamente en el formato de registro. Continuaremos con explicar brevemente en qué consiste el servicio de asesoría para el uso de aceites esenciales y el tiempo de duración. Realizaremos unas breves preguntas antes de iniciar con la identificación de los aceites de acuerdo a nuestro formato de registro, donde preguntaremos datos generales, edad, sexo, fecha de nacimiento, ciudad de origen y número telefónico. Preguntar y anotar si el usuario consume alcohol, tabaco o drogas. Al concluir con la breve explicación, resolveremos las dudas del usuario. Punto número 2. Identificaremos los aceites a utilizar de acuerdo al usuario. Después de la breve explicación y el llenado de nuestro formato, seguiremos con la sección de un aceite esencial representativo de cada nota aromática. Alta, media o baja. Realizaremos las pruebas olfativas con el usuario para lograr identifique qué aromas le son agradables. Seleccionaremos los aceites a utilizar de acuerdo a la situación actual del usuario y los resultados de las pruebas olfativas. A continuación, realizaremos la prueba del parche con cada uno de los aceites seleccionados para detectar posibles reacciones alérgicas. Mencionaremos que las reacciones a los aceites esenciales pudieran no ser inmediatas y presentarse después. Registraremos en nuestra hoja de registro del usuario los resultados de las pruebas olfativas y las pruebas de alergias. Punto número 3. Proporcionar información al usuario sobre el uso de aceites esenciales. Comenzaremos con explicar de manera general qué son los aceites esenciales. Así también el cómo actúan los aceites esenciales. Explicaremos las formas de aplicación más comunes, aromático y tópico. Mencionaremos los casos en los que el uso de aceites esenciales está contraindicado. Y mencionaremos que el uso de aceites esenciales no sustituye ningún tratamiento recomendado por un experto en salud. Al concluir con la explicación de cada punto, resolveremos las dudas que presente el usuario. Punto 4. Ahora explicaremos al usuario el protocolo de uso de los aceites esenciales sugeridos. Punto 5. Empezamos comentando que el uso de aceites esenciales corresponde con la edad de la persona. Describiremos las propiedades y usos de cada uno de los aceites esenciales a utilizar. Así también describiremos cuál es la forma de aplicación de cada uno de los aceites esenciales a utilizar. Especificando la cantidad y formas de diluir cada uno de los aceites de acuerdo a la edad de la persona. Continuamos especificando la periodicidad y momento de la aplicación de cada uno de los aceites esenciales. Y concluimos con mencionar el tiempo de duración del protocolo. Al terminar de la explicación, preguntaremos al usuario si tiene dudas o comentarios. Punto 5. Finalizamos el protocolo de uso de los aceites esenciales. En donde proporcionaremos un medio de comunicación para que el usuario pueda consultarnos en caso de dudas o comentarios. Estableceremos junto con el usuario el lugar y fecha para la próxima sesión. Concluiremos el llenado de nuestro formato colocando si hay comentarios del usuario con respecto a la aplicación sugerido en cada una de sus próximas citas. Así, pedirle amablemente que firme la hoja de registro. Y por último, le agradecemos de forma verbal su visita. Daremos un pequeño repaso al conocimiento teórico y esencial de los aceites. Demos un pequeño repaso de las definiciones y obtención de los aceites. Primero, debemos tener presente que es un líquido hidrófago, concentrado que contiene compuestos químicos volátiles. Segundo, identificar cuáles son los aceites neutros de origen vegetal que no irritan la piel. Tercero, recordar que la destilación, presión de frío y macerado son procesos de extracción para aceites esenciales. Demos un pequeño repaso de los orígenes y antecedentes de los aceites esenciales. Punto número 1. Conocer quién empleó por primera vez el término aromaterapia. Punto número 2. ¿Para qué fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial los aceites esenciales de clavo, limón, eucalipto y menta? Punto número 3. ¿Quién fue el que cuantificó en 1910 el poder antiinfeccioso de los aceites esenciales y los clasificó? Punto número 3. Vemos un pequeño repaso de las características del uso de aceites esenciales. Punto número 5. Conocer cuál es la polaridad de los aceites esenciales que trabajan en beneficio de las personas. Punto número 4. ¿Quién fue el que cuantificó en 1910 el poder antiinfeccioso de origen vegetal? ¿Cuál es la polaridad de los aceites esenciales que nos van a ayudar a la concentración, meditación, serenar, tranquilizar, mitigar, moderar, suavizar, aliviar y apalidar dolores y padecimientos físicos, enfermedades crónicas y degenerativas? Demos un pequeño repaso a la clasificación de los aromas en los aceites esenciales como cítricos, dulces y amaderados. Punto número 1. Conocer a qué clasificación pertenecen las notas aromáticas floral, suave flora. Punto número 2. Conocer a qué clasificación pertenecen las notas aromáticas suave oriental, oriental, amaderado. Punto número 3. Conocer a qué clasificación pertenecen las notas aromáticas maderas, maderas húmedas, maderas secas. Punto número 4. Conocer a qué clasificación pertenecen las notas aromáticas cítrico, afrutado, verde y agua. Conocer cuáles son los nombres científicos, su abreviación correcta. Reconocer cuándo un nombre científico se refiere a un híbrido y la taxonomía cuando existe más de un nombre científico o común. Debemos conocer cuáles son las características físicas de la cabina de atención. Conocer las formas de aplicación de los aceites esenciales. Punto número 1. Conocer la forma en que las propiedades de los aceites son absorbidas a través de la piel. Punto número 2. ¿Cuál es la vía de administración por la que las propiedades de los aceites esenciales estimulan el sistema límpico? Punto número 3. ¿Qué tipo de aplicación las notas aromáticas de los aceites son esparcidas en una habitación? Punto número 3. ¿Qué tipo de masaje afecta a todos los niveles, incluyendo físico, mental, emocional y espiritual? Conocer las propiedades y usos de los aceites esenciales. ¿Cuál es el que tiene un efecto inconsistente en el estado de ánimo y los recuerdos? ¿Qué elabora nuestro cuerpo cuando el sentido del olfato se haya estimulado? ¿Cuál es el tratamiento que se ofrece normalmente, solo cuando se espera que la persona viva 6 meses o menos? ¿Qué uso tiene el tratamiento aromaterapéutico cuando se ofrece durante una crisis de salud o un momento de estrés agudo? Saber cuáles son los procesos fisiológicos de los aceites esenciales como Cuáles son las células receptoras que detectan los olores Cuáles son las células receptoras que detectan los olores Tal es como ¿Qué implica mezclar dos o más aceites esenciales en proporciones fijas? ¿Cuál es la combinación o mezcla de aceites esenciales que trabajan armoniosamente para ofrecer un resultado potenciado entre sus componentes? Pero, ¿qué puntaje debo obtener al finalizar mi evaluación para lograr obtener mi certificado? La suma total al finalizar el proceso Deberá ser igual o mayor a 88.01 Y así lograremos ser competentes En proporcionar asesorías para el uso de aceites esenciales Y es así como debemos llevar a cabo nuestras asesorías de manera exitosa Y lograr con éxito nuestra evaluación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!